Hoy se vivieron horas de angustia durante una práctica militar de paracaidismo. A un sargento que participaba de la instrucción no le abrió plenamente el paracaídas. A pesar del drama, todo terminó milagrosamente. Esta era la reacción de cada uno de los compañeros del sargento José Neptalí Pérez Torres, alumno de paracaidismo del curso 9-17 que se llevaba a cabo en el fuerte militar de Tolemaida. Al fondo, en el video que estaba siendo grabado por otros militares, se ve como el suboficial va en caída libre porque su paracaídas no se desplegó. Mientras otros soldados permanecían en el aire realizando el entrenamiento, los demás uniformados en tierra buscaban la manera de llegar al punto donde el sargento había caído para prestarle los primeros auxilios. En el entrenamiento que inició a las 10 de la mañana, el sargento junto a otro grupo de militares realizaban el salto desde un helicóptero como este, un MI-17 del ejército. En el momento del salto, que era más de 1.200 pies de altura, unos 360 metros, el paracaídas, como se observa en la imagen, aunque sale, no se abre. Y aún con la esperanza de poder hacer algo por su compañero, uno de ellos a la distancia gritaba. Pero el paracaídas de reserva no se abrió. Segundos después, el sargento cayó al suelo. Sin embargo, el suboficial está vivo, estable y tuvo que ser intervenido por varias fracturas en sus piernas.